El equipo de Villarreal anunció este miércoles 11 de julio el fichaje de lateral mexicano Miguel Ayun, sexto elemento azteca en defender los colores del submarino amarillo. El veracruzano vivirá su segunda aventura en el fútbol español luego que en el primer semestre de este 2018 militó en el Sevilla cedido por el Porto, con el que no entró en planes para esta nueva campaña. Con su fichaje en Villarreal, Miguel Ayun jugará en su quinto equipo en el fútbol europeo, antes defendió los colores del Atalanta italiano, Qualford inglés, Porto portugués y Sevilla español. Notimex